Anoche soñé soñando Que dieron bien al azúcar y palabras al silencio Las veces que he sido el malo, deseando ser el bueno Y a cuantas noches de idiomas, les he negado mis versos Y a cuantas bocas oscuras, no les diré mil luceros A veces he sido hiedra, sobre la piel de otro cuerpo Bebiendo toda su sabia, sin dar nada de mi pecho Ni nada de lo que hablo, ni nada de lo que pienso Cual parasitario horrible, que vive de un tronco hueco Más de un día mire al huérfano mal, comiendo su pan negro Yo acariciando monedas, en mi bolsillo de miedo Que al entregarse a la compra, solo compraba un veneno Y cuantas veces a mi negra, le di una traición de estreno Sin pensar que en la aventura, me faltaba a mi el respeto Y cuantas cosas pasaron, por ese sueño despierto Que me escape de mis ojos, pa' encontrarme en el infierno Anoche soñé soñando, soñé que estaba despierto Tu sueñas, yo sueño, así la paso contenta Anoche soñé soñando, soñé que estaba despierto Ya no estás más a mi lado, corazón, por eso es que estoy feliz Anoche soñé soñando, soñé que estaba despierto Si acaso me ves dormir, no interrumpas ese sueño Anoche soñé soñando, soñé que estaba despierto Óigame bien, señor sereno, porque me manda a dormir Anoche soñé soñando, soñé que estaba despierto Anoche soñé soñando, soñé que estaba despierto Sueña, sueña, sueña muchachita, sueña mi lucera Anoche soñé soñando, soñé que estaba despierto